Están siendo extorsionados todos los días, algunos de ellos han sido incluso asesinados. Así decenas de transportistas que trabajan en el puerto marítimo de Guayaquil decidieron suspender sus actividades por la violencia de la que dicen ser víctimas. Esta es la gota que derramó el vaso para la transportación pesada que viene arrastrando. Un problema de inseguridad donde ya no solamente se pierden la carga ni sus vehículos, sino que ahora pierden hasta la vida. A estos conductores los extorsionadores les exigen entre 20 a 40 dólares por cada vez que ingresen a cualquiera de los puertos de la urbe porteña. Si no le das plata, no le das el este, te cogen, te rompen el vidrio, el parabrisas, desconectan las mangueras del chasis y como tienes que bajarte a conectar porque se bloquea el carro, ahí es cuando te cogen, te roban entre 3, 4, 5. Aquí definitivamente no se puede ni trabajar. Y el peligro no solamente se concentra en los exteriores de los puertos, sino también que llegan hasta las carreteras. Intentan contra los profesionales del volante, les disparan, aquí hay algunos compañeros ya muertos. ¿Cómo vamos a poner denuncias, caballeros, con la corrupción de jueces, fiscales? Ante todo esto, la Confederación Nacional del Transporte Pesado del Ecuador exige al gobierno nacional militarizar tanto los puertos como las carreteras. Imagínense si se paraliza el país dos o tres días. Es por eso que le hacemos un llamado al señor presidente de la República, que militarice, que nos dé las garantías necesarias para que los transportistas podamos hacer nuestro trabajo, cumplir con nuestras obligaciones y poder llevar dignamente el sustento a nuestros hogares. Estos conductores de vehículos pesados continuarán la paralización hasta tener una respuesta clara por parte del gobierno nacional.